Aquí Dani Jiménez otra vez desde el Planeta Musicología.com Traciendo muchas noticias novedades que tienen que ver con el mundo de la música Y con el mundo del rock que tenemos todos los días a disposición desde nuestro portal Y vamos a hablar ahora de gente que se va haciendo grande Y que los problemas de salud van siendo casi como una especie de espejo diario Me refiero a Elton John, ¿por qué? Porque la gran tía británica tenía que presentarse esta semana En el Bunker Fields de Indianapolis en los Estados Unidos Como parte de la última gira que está llegando a cabo Que se llama Farwell Yellow Brick Road Tour ¿Qué es lo que pasó? El mismo Elton a través de sus redes sociales escribió un comunicado Donde se sentía consternado por cancelar el show Y el mismo dijo que era por problemas de salud Si bien hasta el momento no se sabe cuál sería el real problema que tiene Elton John Estamos hablando del ser británico que está llegando a los 73 años de edad Y que tenía dos conciertos más el fin de semana Y que por ahora no se saben si se van a realizar Hasta el momento si bien el problema de salud se desconoce Tendría esto que ver con ciertas dolencias que tendría Elton para levantarse Incluso para estar tocando el piano durante casi una hora y media Hasta el momento los shows no sean reprogramados Y todo el mundo, por lo menos del mundo de la música Está muy expectante de la salud del querido Elton Más noticias como estas las vas a encontrar todos los días en musicología.com También te esperamos si necesitas más abastecimiento informativo Tanto en Twitter como en Instagram ¿Querés escuchar música? Te armamos nosotros la propia playlist de musicología Tanto en Spotify como en YouTube